Comenzamos A partir de ese momento, trucos fabulosos y tácticas de defensa contra las malas armas El niño se vivió El imperio que se juega montado sobre escobas Aunque también, no está Para que sí, aquí les voy El señor y la señora Que fabricaba taladro Para ellos Pero también tenía ansia y su mayor temor Que fabricaba taladro Que fabricaba taladro Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.